Madre de mi alma quiero pedirte un abrazo, échame la bendición que traiga tu risa impresa Hoy pasaré el día completo contigo, escuchando tu palabra y disfrutando tu grandeza Antes que todo quiero decir que te amo, que eres mi prenda dorada y mi más grande riqueza Que a donde vaya irás en mi corazón, porque tu eres mi estandarte, signo de amor y grandeza Me voy muy lejos, madre mía dejo el país, te dejo sola y eso es lo que más me pesa Debo luchar para que el día de mañana, a tus nietos no les falte nunca comida en la mesa Pero no llores vieja mía, mejor no llores, no se te olvide que tú eres mi fortaleza Ora por mí y pídele al Dios del cielo y verás que en poco tiempo tu gordoncito regresa Hoy como siempre madrecita tengo hambre, quiero probarte el cariño que tus ojitos expresan Los que hacen juego con el blanco de tus canas, las que extrañaré mañana cuando ataque la tristeza En la distancia sé que contaré contigo y tú contarás conmigo, puedes tener la certeza Y te lo juro por Dios santo, te lo juro que aunque todavía no viajo desde hoy mi retorno empieza Me voy muy lejos, madre mía dejo el país, dejo mi patria huyéndole a la pobreza Y aquí pensando en mis hijos y en ti vieja, mandaré para ayudarlos, esa será mi promesa Pero no llores que eso sí me parte el alma, no se te olvide que tú eres mi fortaleza Ora por mí y pídele al Dios del cielo y verás que en poco tiempo tu gordoncito regresa